Ahora no Ya no llores, mi niña Ya no más, corazón Sé que duele tanto, tanto Cuando en el alma muere una ilusión Muere una ilusión Y yo te doy mi palabra Que afuera ya salió el sol Es tan difícil ver el cielo Cuando el dolor Nubla tu corazón Nubla tu corazón Y aunque tu cuento de princesa Merece un final mejor Mañana vas a darte cuenta En este capítulo Él es lo que perdió Seca ya tu carita Y arréglate el camisón No merece tus lágrimas Yo te aseguro Mañana estarás mejor O un poquito mejor Aunque tu cuento de princesa Merece un final mejor Mañana vas a darte cuenta Es tan claro Es tan claro amor Él es lo que perdió Que no hay mal que por bien lo venda No es tanta contradicción Cuando es muy fuerte La tormenta No ves el horizonte No Y aunque tu cuento de princesa Merece un final mejor Mira a mis ojos Y date cuenta Están cada amor El deseo que perdió Merece un final mejor SSCIO Memases Música Más